Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy tenemos el capítulo número 12 de Tensei Shitan Slime segunda temporada Y para que este anime siga subiéndose al canal de Youtube, os vamos a pedir 300 likes Ah, es lo que planearon Ah, es verdad, miramos el opening, eh Ah, ya lo miramos en este, ok Reacción del opening Muy bien Muy bien Calmado por ahora Sí, muy bien en el tema de ellos Ah, mira Sale ella Espero que se una a Ramiro, ella Lo dudo mucho Ya, yo también, pero me gustaría Bueno Me gustó El cambio Sí, aunque la estoy viendo un poquito flojita Ya, es que nada como la primera No voy la segunda Uh, qué bonito Pero si está bonita Sí, está bonita Mira Mira los payasos Hace mucho que no los veía ¿Viste que llevaba otro traje él? Supongo que ahora saldrá Bueno ¿Cuánto le vas a dar? Yo, híjuela No sé Debería un 9 con 3 Es que a mí Yo un 8 Yo un 8 Yo un 8 Comparo con el primero Ya, yo un 8 Porque a mí es que los openings me tienen que hacer sentir así una emoción durante la canción Y es así como que está muy bonita Pero le falta la música épica Yo acá un 8 La verdad Tampoco tiene que ser épica muy ruidosa ni nada de eso Sino épica que cante y digas Buah Sí Estoy sintiendo el opening Pero sí, ahí está Pero sí Ya está Muy bien Un 8 Yo un 8 Muy bien En cuanto a imágenes pues Traté de no ver mucho para no spoilearme y eso Pero No sé si salió un personaje No te fijes en los personajes Sí Yo por eso no me fijé Solo hay uno Que no conocía Por eso Por eso Ya no se spoilearon Qué bárbaro No, no Maneados todos No voy a decir nada Pero creo que hay uno que no habíamos visto nunca O sea, no habíamos visto Un micro spoile Yo me hice la de Que no veía mucho Para no spoilearme Dale pues Ya está Sí salió uno Sí salió uno Te echábamos de miedo Qué felicidad loco Ay, qué lindo Qué bonito Todo esto se ha hecho porción, eh Tenía que revivir Todo esto La trama Sí No falta nadie Qué bonito Distinto Distinto Yo los veo igual Ah, evolucionaron Evolucionaron también Ah, ok Por eso Yo la noto igual Yo no ¿No? La palabra Sí Lo que hablaron Pero no Pero no lo digas Delante de ella No 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 Qué compromiso Oh, my God Qué malo No Tiene que decir La palabra No Tiene que decir la palabra Qué troll Qué troll Qué Tenemos una salida Oh Oh Toma Cómo le dio la vuelta Cómo le dio la vuelta Ah Se viene Se nos muere el pelirrojo Ya no se puede reír Ah, sí se aleja en todos Ay, güey Espérate Suéltalo Lo va a dejar sin comer Voy a ir a cocinar Lo quería meter en un aprieto Y terminó fatal Con resistencia al veneno Tres días Oh, míralos Es cierto que ellos ya habían llamado Sí Para ayuda Pero qué hace ella aquí Ah, pues viene a pelear Quiere pelear, dice Si Ramiro ayuda ¿Peleará contra Ramiro? No lo habían dicho, creo Que iban a pelear estos A lo mejor Cuando se vean No pelean Ah Que se le tenemos que reponer El músculo no lo es todo Que se le tenemos que ver ¿Por qué se vean Por favor, de leer Vamos a ver No lo han dicho Vamos a ver No lo han dicho He le ha hecho A lo que se vean No lo ha hecho Y no lo ha hecho Y no lo ha hecho No lo que se vean No lo ha hecho Vale No lo ha hecho ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Por mí está bien, peléense Más acción Ah, sí pelearon Sí Está aburrida Yo creo que ya vamos por su bola ¡Qué bonito! Esto me recuerda un poco a Goku y eso no lo he visto Oh, qué bonito Ah, pinche Goku, peludo Está muy bonito la evolución ¡Hala! Nada Como si nada ¿Eh? ¿Qué? Ella es diferente ¡Oh! Le salió un cuernito también Oh, cambió todo ¡Qué bonita! Sí, 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 salió en el opening Su cara, creo Con el cuerno ¿Sí? Sí, creo que salió así Algo así Qué chulada ¡Guau! Están en altura para combatir Tío, me pitan los cascos Mis oídos, güey ¡Ah! Oh, la bestia Será más fuerte que Ramiro Y... No ¡Ah! ¡Eh! ¿Frey? No 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 puede ser Lo mató ¡Hola! ¡Hola! Qué buen corazón Tienen Qué buen corazón tienen ¡Ah! Está siendo controlado ¿Y dónde fue? ¿Ve? Por él Está siendo controlado Por él Sí Sí Tiene sentido 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 Es que Ramiro, no sé si puede contra Millie, yo creo que sí, pero no lo sé. También lo tiene él, que es bastante fuerte. ¿Eh? No, pobrecito, no lo trae. Le dolió, le dolió, le dolió. Ay, pobrecito, lo está destruyendo. Pero no se quiere ir. Una cosita. Ay, pobrecito. No, no, no. No, no, no. El que nos pusieron en el chat. Por favor, no se espolearan. Calzón. Yo lo leí, menos mal. Yo sí, creo. ¿Qué? ¿En serio? Ah, pues no. Ese no era. ¿Cómo? Pues ya, evolucioná. Ah, evolucionó de otra manera ahora. Ah, mira. Eso es bueno. Yo no veo igual. Yo también. Es que ya está muy bonito. ¿Qué más le pueden hacer? Este pelotudo. Ah, por fin. ¡Qué bueno! Interesante. ¿Y qué va a hacer con Bel? Los celos, los celos. Móntate también, Ramiro. El diablo. Oh, la bestia. Qué buen servicio. Sí. 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 Recuerdos del episodio 1 Así es Míralo No, no, está recordando Lo vamos a volver a ver Eres adolescente Sí, ha crecido Ah, bueno, se está tirando flores ya Es que no tienen espejo en esa edad La edad media Yo me hubiera visto todo No, es plano, Alessandra No tiene nada Es plano, maldita pervertida Por fin Ah, no Me hicieron ilusiones Ay Rubio Fuerte Wey Otro personaje Qué bonito Qué bonito Pensaba que si había quedado en el cuerpo normal así Hola, Sissi Qué chula Qué chulo ¿Sabes? No sé si soy la única Pero cuando salió así el personaje Y empezó Me recordó mucho a Fuja Muchísimo Me recordó mucho a su voz y todo Este A ver En sí no es un nuevo personaje Pero es un nuevo dibujo No, obviamente Está muy épico Yo pensaba que se iba a quedar En el cuerpo de Ramiro Y como en el opening Miramos a uno que estaba vestido así De negro Sí A un Ramiro que estaba vestido negro Dije yo Ah, así va a ser Pero no Es otro completamente diferente Mejor Porque así no nos podemos confundir Pues bueno Lo voy a dar un 9.5 Estuvo, bueno Yo quiero ver de qué manera Lo va a servir a Ramiro Porque A lo mejor su mano derecha Pues debe de Tomar decisiones Que tiene que pelear contra los Contra los demonios Mil La Milim Milim Eso Y contra el otro Pero el clima Y damit Die To 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 .